¡Casi! 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 Bueno, gracias a todos, agradecido a todo el grupo de estar acá, como todos ustedes, de como nos reciben todos lados, y también, aparte del meditumio chico, agradecido a Raúl, por poder trabajar, y vamos a hacer todo lo mejor para el club. Así que esperamos que el bandido viene, el calmo, vayan todos a votar, lo necesitamos, para que todos podamos volver y poner una cuatita más en el club. Un abrazo a todos. ¡Casi! 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 sc 뉴스 Muchísimas gracias con le señifero con tanto cariño, con el señorercé, con Mahabur, con la exclusividad. Este, veníamos hablando de que el comón de比較, acá siempre lo tengamos a una ruptura. Estamos... Un par不 virgenş happening donde estamos podiendo ganar ruptura, en cualquier club, hemos intentado la atención a los colores de nuestra cultura, de nuestra manera, creemos que lo hemos hecho bastante bien, creemos que la verdad ya llegue a la temporada, y ahora que se sientan a ustedes, nosotros, nosotros en Tiana Mungo, soñamos como nunca pudieron otro club, y para que eso, para que eso no se necesitamos que ustedes tengan la paz, necesitamos el día domingo, ser 40, 50 mil, no se sientan que van al club, porque tiene que ser una fiesta, porque es el único día donde nosotros somos los dueños y ese es el único día donde nosotros decidimos la gente de Cali Nútuve. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les denigros de la MMA, nosotros intentamos jugar con todos nuestros hijos, queremos que la verdad ya le digo, ahora necesitamos que ustedes en amigos, que nos regalen que traiga a nosotros, así que vamos a斗. En el día de hoy necesitamos que estemos en un plano, necesitamos que estemos en un plano todo el día. Disfrutemos de ser tan monstruos de manera, tiene que ser una fiesta y a la noche tenemos que carregar porque tenemos que estar muy felices.